¿Qué es un tumor que le salió en el muslo izquierdo de la pierna? Raymundo fue diagnosticado con un rastomíosarcoma cuando tenía recién tres meses, que es un tumor que le salió en el muslo izquierdo de la pierna. Y justamente nos tocó a nosotros como centro del cáncer recibirlo, hacer el diagnóstico con imágenes y después hacer la confirmación con una biopsia hasta llegar al diagnóstico. Y uno de los desafíos que uno tiene frente a estos pacientes al hacer el diagnóstico y iniciar el tratamiento es situar a la familia en lo que significa todo el temor que implica la palabra cáncer. La infraestructura de la clínica me parece muy bien. Creo que el sector más bonito, este mural de la sala de espera, por ejemplo. Se lograron las dos cosas, curarlo, que esté bien y además haciendo una vida normal, que es al final el propósito de todo esto. Antes de llegar a la clínica de Ávila nos dijeron que podía quedar cojo, que podía perder la pierna, que le iba a costar mucho aprender a caminar. Así que para nosotros ha sido un verdadero regalo ver caminar a Raymundo. Cuando nuestra familia no podía estar cerca, ustedes estuvieron con nosotros. Sin duda fue un proceso doloroso, pero ustedes nos dieron mucha alegría, mucho amor y eso nos ayudó un montón. Gracias. 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 Gracias.